Buenas noches Tristes guerras si el amor no es la empresa Tristes armas si no son las palabras Miguel Hernández Bien Las nominadas al Goya a la mejor actriz revelación son Verónica Sánchez por Al Sur de Granada Y es una porquería, que sí, pero que quieres que yo le haga A mí me toca todo, porque esa está sordía en la cama Natalí Poza por Días de Fútbol Hola, perdonad, ¿eh? ¿Tú sabías que el novio de Violeta cada vez que van a echar un polvo se pone bizco? De un ojo solo, yo es por el estrés ejecutivo El estrés ¿Y a ti qué te pasa? Ramón Ramón, ¿qué? María Valverde por La flaqueza del bolchevique Ramón Fragas Que no llevo Con esos pantalones se me marcan todas Elisabeth Gelabert por Te doy mis ojos Es muy bonito Lo que pasa es que como es para ser voluntario Cuando terminas, pues no ganas un duro Pero mi idea es que se puede hacer pasta con esto Y el premio es para María Valverde por La flaqueza del bolchevique ¡Gracias! 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 No sé qué decir la verdad, pero... Bueno, hace una semana me dijeron que me intentara preparar algo, pero no puedo Mi sueño era hacer una película y no esto Esto creo que ya ha salido un poco de lo que yo pensaba que iba a ser todo esto Y creo que este premio se lo tengo que dedicar a toda la gente que me ha enseñado todo lo que ahora sé Y a mi familia, que creo que es la que más me ha apoyado en todo esto Mi madre, que sé que está llorando ahora mismo Y creo que también este premio es para Verónica, para Natali y para Elizabeth Me gustaría romperlo en cuatro partes y que cada una nos quedáramos un trozo Y no sé, muchas gracias ¡Gracias!